¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues aquí estamos con un nuevo video. Estamos otra vez en Monster Hunter y ahora toca recolección. Así estamos haciendo una mini guía de recolecciones. Esta sería la tercera en mi canal y es la que toca que se llama Vaya Panda de Abulones. Así se llama la misión. El chiste es que tenemos que entregar 10 super abulones. Así es, son 10. Y aquí yo ya tengo marcado en mi mapa dónde están. Aquí tengo, de hecho, donde se encuentran estas cosas. Se llaman en caracolas. Aquí como pueden ver tengo el signo de interrogación rosita y se ve. Pero aquí hay cuatro caracolas. Entonces aquí se puede conseguir super rápido ese farmeo. Entonces sí nos vamos a tener que transportar aquí en el campamento noroeste. Espero que lo tengan. Y bueno, pues vamos a transportarnos. No olviden de suscribirse, dejar su like si les sirve de algo. Esto para que, pues como lo había dicho antes, hay mucha gente que no tiene tiempo, la paciencia. Y simplemente pues quieren hacer esto rápido porque estas son misiones de recolección. No tienen nada que ver mucho con la historia. Entonces pues vamos a hacerlo rápido. Si no tienen el campamento ese, pues en el campamento que tengan. Pero ahí está el mapa marcado dónde está la mayoría de caracolas para conseguir estos abulones. Y bueno, ya saben que me gusta hacer guías. Y todo eso, no olviden dejar su like, su comentario de alguna guía que necesiten hacer. Ya muy pronto voy a sacar cómo montar a los monstruos. También voy a sacar montando a varios monstruos con todas las armas. Estoy intentándolo. Es un poquito difícil ya que con el arco me cuesta trabajo darles en él. Ahora sí que saltar sobre ellos. Pues no les puedo dar el daño suficiente para que me eleve al monstruito. Pero pues ahí vamos. Entonces pues vamos en camino rápidamente. Me pongo mi mapa aquí porque yo me pierdo mucho. Tengo que estar activando mi mapa cada rato. Yo creo que si no fuera por el mapa realmente yo estaría dando de vueltas simplemente en círculos. Como si fuera una mosca ahí en un cuarto cerrado. Nada más dando de vueltas ahí y molestando todo lo que me encuentre. Y jamás terminaría mis misiones. Sinceramente sí sería más tedioso para mí porque sinceramente sí me desubico mucho porque es mucho. Pero ya estamos aquí. Busquemos las caracolas. Este no es. Es pila de huesos. ¿Demonios dónde estoy? Aquí no es. No, verse aquí no es. Vamos a girarnos por acá. Busquemos las caracolas. Aquí está. Son unas bolitas rosas. Aquí está exactamente. Aquí es la caracola. Como pueden ver agarramos una y nos dan tres. Entonces vamos a juntar unas cuatro o tres. Con tres o cuatro caracolas yo creo que ya quedó. Aquí vamos por la segunda. Es muy rápido hacer esta recolección siempre y cuando sepamos dónde están ahora sí que las caracolas. En esta sección hay muchas caracolas cerca por suerte. Entonces aquí ya saben para hacerlo muy muy rápido. De hecho en menos de cuatro minutos ya está hecho esto. Aquí como pueden ver ya vamos diez. Ya nos contaron más. Y ya vamos por la última para que sean las diez. Entonces pues ya vamos a terminar esta misión súper rápido. Porque luego pues es fácil encontrar estas cosas cuando ya sabemos dónde están. Simplemente pues no hay gente que se tarda más como yo que no sabía dónde conseguir los abulones. Yo sinceramente no sé qué es un abulón. Entonces qué demonios es eso dónde lo encuentro. Bueno pues ahí está en las caracolas. Y bueno pues eso fue todo. Espero les haya servido este video de algo. Ya saben dejen su like, compártanlo y yo me despido. Mucha suerte cazando monstruos. Bye bye.